Vale, voy a revivir a Gotitel porque no puede estar pasando esto Con revivir es normal, es para no gastar max revivir Vale, voy a pasar para acá en caso de que hubiese un objeto No hay nada No puedo pasar por ahí, venga ya Algo está estrompeando el paso Vale, voy por acá a seguir explorando Ahí hay un Pokémon, pero bueno Voy a ver por acá, ahora ¡Hola! A ver si un aristócrato, no me había dado cuenta Combatamos con los espocados mientras miramos el hermoso paisaje Eso no... No tiene lógica, pero bueno Lo que tú digas Carolo Un Farfetch'd Vale, bien, esto es para... Serper... Serperior, Serperica Venga Venga, chispa Amago Me ataca antes Bien Qué bueno que no se volteó con él Vale, Serperica Sube bien rápido Subió el 58 ya Gran Bull Vale, voy a cambiar y voy a sacar a B-Sharp Que tiene cabeza de hierro O demolición también Pero encima me intimida Venga ya Pero bueno Tengo competitivo Sí, le voy a tirar cabeza de hierro Que tiene Star Mejor que demolición Uf, cómo aguanta Está más Uno de ataque Vendetta Eso no va a quitar Nada de nada Ea, nada Y encima con el casco adentado No acordaba que le había puesto el casco adentado Venga, ya Deja de ser un cerdo Vale Bye, bye Vale Gracias Urbano Vamos a ver Quién más tenemos por aquí Otra aristócrata A ver Buenas Vaya Vaya Pareces bastante fuerte ¿Te gustaría conocer a mi equipo Pokémon? Sí Me gustaría La verdad Me gustaría mucho Señora Cookie Un Cricketot Bueno Venga Cállate Sextraica Cuando llegue al 50 60 Sextraica Ya no lo voy a entrenar más No Hasta la próxima Crítico y todo Chinmeco Voy a cambiar a Chandelure Perdón Es que quería limpiar tantito ahí Venga Chandelure Amigo mío O amiga mía Yo tampoco sé que eres Embra o macho Solo sé que eres macho Por el Por el sexo que dice ahí Pero bueno Hasta la próxima Campanilla Uff Impactante Lo fue Bueno no duraste nada Pero bueno Adiós Ah vale Ese es otro acceso Para llegar acá Vale No me he dejado nada acá Parece que hemos llegado A un pueblo Chicos Así que bueno Vamos a ver Dónde hemos llegado Hemos llegado A un pueblo A ver Puebla Arenisca Vale Una de estas casas Chicos No sé si lo Sabían Pero Una de estas casas Te vas a enfrentar A Cintia No sé Ni qué casa es Pero bueno La casa que Bueno Puebla Arenisca Cuna del rumor Y el viabén De las olas Como les decía En una de estas casas Te enfrentarás a Cintia Entonces bueno Yo no lo voy a hacer Porque me va a matar El equipo entero Sinceramente La Cintia Esta Bueno aquí llega otra ruta Aquí debe de haber algo A ver Un objeto Hola Acá Una roca Nada Bueno olvídenlo Vamos a seguirle Bueno aquí es el acceso A la ruta 14 Entonces bueno Ay no veo nada No veo nada No veo nada Es lleno de niebla Bueno vámonos de aquí Vamos a volver al pueblo Voy al centro Pokémon Y vamos a parar el capítulo Por aquí chicos y chicas Recuerden Vamos 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 entrenando A nuestros miembros Y el próximo día Me iré a Voy a volver otra vez A la Donde está El castillo ancestral Para ir con el siguiente sabio ¿Vale? Así que nada chicos Espero que les guste un montón Este capítulo Y nos vemos en el próximo episodio Adiós